Muy buenas viciados, estamos de nuevo por aquí con ustedes, trayéndoles en este caso un tutorial de algo que circula por internet con infinidad de vídeos y que después de nosotros también haber utilizado otros métodos o haber intentado otras técnicas, hemos llegado a la mejor manera para nosotros, esperamos que también les sea útil a ustedes, de descargar vídeos de YouTube sin tener que preocuparte con que no lo baja en HD, con que tarda mucho, con que tengo que utilizar un truco o con que, vamos, mil cosas que pasan con otro software, este software es muy muy fácil de utilizar y queríamos compartirlo con ustedes, es esto que tenemos por aquí, Clip Grab, ¿vale? Vamos a poner en la descripción del vídeo el enlace para poder descargarlo, funciona tanto en Mac como en PC Linux creo que también, en este caso tengo la versión de Mac yo Bueno, abrimos el programa y lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos un poco yo con lo que hay por aquí No vamos a tener ni siquiera que pegar aquí la dirección, esta es la cosa guapa que tiene este programa porque fíjense cómo funciona, muy muy fácil, entramos en el Google Chrome en cualquier navegador vamos a la página de YouTube bajamos a cualquier vídeo bueno, el análisis de Infamous que tengo por aquí o este de Watch 2 que pusimos ayer el que sea, ¿no? pero bueno, para hacerlo con otro vídeo distinto, para que se vea que funciona con cualquier vídeo que busquemos imagínense que queremos descargar un vídeo sobre The Witcher, ¿no? que es el juego que al final se ha retrasado a febrero del año que viene y que The Witcher 3 y que tenemos muchas muchas ganas de catarlo bueno, entramos aquí y tenemos varios, ¿vale? lo que vamos a hacer para que vean cómo funciona es bajar uno que esté en HD espero que este esté en 1080 entonces entramos en el vídeo tenemos el programa abierto, esto es importante, ¿vale? le damos aquí arriba vamos a quitar el sonido para poder trabajar bien le damos aquí arriba a la dirección le damos a copiar con Control-C, Comando-C en el caso de los Macs y vemos que en el propio programa ya ha puesto la dirección te pone el formato puedes cambiarlo aquí a varios formatos está súper bien puedes cambiar la calidad de 1080p a cualquiera de las inferiores lo vamos a dejar en 1080p y lo descargamos ¿vale? funciona genial esto el programa empieza a descargar el vídeo quitamos aquí, le ponemos pausa para que vaya un poquitín más rápido y te pide que le pongas un nombre vamos a llamarlo The Witcher perdón, Watchter no The Witcher, esto tampoco The Witcher 3 en el escritorio y le damos empieza la descarga como es en 1080p y dura, a ver cuánto es dos minutos, pues tardará un poquitín y nada, lo bueno de este programa comparado con otros que hemos tenido es que, o que hemos probado es que en otros o bien no te dejaba bajar en 1080p o bien en algunos vídeos sí otros no te bajaba en formatos que luego no te leía cualquier reproductor y aquí ven que podemos bajar el original o cualquiera de los otros formatos MPG, AVI, cualquiera que permita el formato este de vídeo bajarlo, ¿no? está realmente muy bien si ponemos otro otro vídeo aquí de YouTube se pone en la cola por aquí debajo y puedes tener yo he tenido siete u ocho a la vez, ¿no? y puedes tener los que te dé la gana se van bajando todos en el sitio en el que le digas individualmente que quiere grabarlo está genial está muy muy bien este programa es gratuito así que no tenemos que estar pirateándolo ni nada y nada ya queda muy poquito para que se baje vale, ahí está te sale arriba un aviso de que se ha descargado ahora ah, no porque tengo el programa abierto cuando lo tienes cerrado aquí arriba en la parte de aquí te sale un aviso una ventanita como que se ha descargado bien aquí tenemos el vídeo vale le vamos a dar para que vean que se ve en 1080p con el sonido y todo vamos a subirlo para que se oiga aquí vale con la calidad perfecta original de youtube y nada eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy viciados esperamos que les haya sido útil comparte el vídeo suscríbete si no lo está allá y nos vemos en el siguiente gracias gracias Gracias.